Soy Gloria Serrat-Bassat, autora de este MOOC, Educar en Igualdad. En este vídeo de Objetivos de la Unidad 3, te proponemos reflexionar sobre el contenido de los diferentes mensajes que nos llegan a través de los medios de comunicación y su influencia en la conformación y aprecio de la propia imagen. ¿Te has detenido alguna vez a analizar un anuncio publicitario? Además del tipo de producto que te quiere vender, ¿con qué lenguaje construye su mensaje? ¿Con qué expresiones? ¿Con qué gestos? ¿Con qué imágenes? ¿Qué imagen plasman de mujeres y de hombres? ¿Qué emociones, sentimientos y valores asignan a unas y a otros? En el desarrollo de la Unidad 3, te invitamos a buscar y compartir tus propias respuestas a estas preguntas. El objetivo es comprender las diversas posibilidades de la imagen como medio de representación de ideas, valores y sentimientos para poder identificar y analizar los modelos y comportamientos que de manera estereotipada nos transmiten en muchos casos los medios de comunicación. Un análisis detenido de algunos mensajes que nos ofrecen los medios en sus múltiples formatos nos dan la evidencia de que en muchas ocasiones muestran una realidad sesgada. Un claro ejemplo lo puedes encontrar en el deporte femenino, no solo por su invisibilidad, sino también por las ocasiones en las que al hablar de las deportistas lo hacen de manera inadecuada acudiendo a describirlas desde el estereotipo. Afinar la mirada al observar y analizar de manera crítica los mensajes que cotidianamente nos llegan a través de los medios de comunicación nos da la oportunidad necesaria y posible de conocer y practicar otras maneras más libres y equilibradas de pensar y representar lo masculino y lo femenino. A través de las actividades propuestas encontrarás puntos de reflexión y de crítica para conseguir una educación en igualdad, ánimo y buen trabajo.